ah bueno para ti me voy saliendo de cuauhtémoc y me voy para alcalate y de alcalate a quetería y ya de quetería voy a salir hasta conmala otro municipio del estado de colima donde vas a ver un jardín muy bonito aquí aquí le contemos le enseñé el jardín principal de cuauhtémoc muy bonito y el y ya de la fiesta charro taurina nada más que nos mete esa fecha al octubre el octubre hace la fiesta de charro taurino de cuauhtémoc más que ahorita este año no va a ver por la pandemia hasta el otro año próximo año un saludo Toda la canción se va a ganar de estar, sin saber qué es lo que hago, sin tanto, sin más tantos, nada más que de ti. Acá al fondo te ve los volcanes de Colima. Ahorita les voy a enseñar el video a los volcanes, nomás que haga un lugar despejado para poder grabar los volcanes de Colima, el nevado y el del fuego de Colima. Ahí están los volcanes de Colima, ahí tenemos ya de enfrente, está el fuego de Colima y el del nevado de Colima, digo, el del nevado de Colima y el del fuego de Colima, los volcanes. ¡Qué chulada! ¡Visfruta el pateo! ¡Con la carretera! ¡Visfruta el pateo! Lo malo que tenemos de enfrente, los volcanes de Colima, el nevado y el del fuego de Colima, el del fuego, el del nevado de Colima y el del fuego. ¡Qué bárbaro! Mucha gente ha dicho, ha dicho que los volcanes de Colima, no todos los volcanes de Colima. Pues déjame decirles que sí, son los volcanes de Colima, por la timbre vista a las ciudades de Colima y Villa y Álvarez, por eso nosotros los llamamos volcanes de Colima. El nevado está entre el límite del estado de Colima y el del fuego también, nomás que un poquito adentro al límite del estado de Colima. Así que esto lo puede ver en el mapa, y ahí te va a dar una idea del límite entre Colima y Jalisco. El límite de Colima va pasando por la línea del límite, va pasando por el cláter del fuego de Colima, del volcán de fuego de Colima. A ti derechito, ahí está el cláter, a ti, a ti, a ti lo estoy teñanando, ahí está el límite. A ti que, si tiene duda, fíjate en el cocle mapa. Mucha gente que nos va a decir, ay no, no todos los volcanes de Colima, todos los volcanes de Jalisco. También debería de buscar a lo que, también debería de buscar las imágenes, las fotos de los volcanes, porque les llamamos volcanes de Colima. Debería de buscar, de buscar uno, la imagen, de la ciudad de Colima, y la imagen del volcán de, de los volcanes, que te ven al fondo de, fondo de, de la ciudad. Estamos, en la ciudad de Colima, la distancia a los volcanes, está como a 30 kilómetros, 30, 35 kilómetros. Aquí es, por el lado de Jalisco, en la ciudad de Colima, nada más te ve en Nevado de Colima. Y está como, como unos 10, 20 kilómetros, 10, 20 kilómetros de distancia, a Nevado de Colima. Ya no más la chulada, ya no más los volcanes, ahí están los volcanes, al frente. Ah, Motitlan, Motitlan. ¿Qué pasó? No quiero seguir un carro. Ah, sí. Ah, fue nada. Ya, vamos saliendo de Alcalá, y vamos por, rumbo Motitlan, que vamos a pasar por Quetería. Ya no más los volcanes, ahí está, derechito, derechito. Es del fuego de Colima, y el nevado de Colima. Ja, ja. Yo estoy puro Colima, puro Colima, 100% Colimente. A 10. Ahí está, vamos a dar una vueltita por la carretera que va a ti, y ahí lo vamos a ver por el este lado, y te va a estar, y lo va a estar apreciado muy bien. Espero que esta nube no me vaya a bloquear, no me vaya a tapar la vista, los volcanes. Disfruta la carretera. Uh, uh. Como, como no he viajado en el autobús, en el autobús, por la cauta de la contingencia sanitaria, por la pandemia, estoy estuando viajando, entiendo, viajes en camioletas, en camioletas, sí, mientras, mientras me espero a que se acabe la contingencia sanitaria de la pandemia, ya para el próximo año me voy a, de viajes en el autobús, voy a grabar videos. Que va ? Que va ? Ya no mas los volcanes, ahora yo ya te ve de enfrente. Ya no mas los volcanes, ahora yo ya te veo de enfrente. Ay, espero que esta nube va a ver, ¿verdad ? esta nube no me vaya a bloquear la vista a los volcanes esta nube blanca y y y y y y y y y mucha gente dice no los volcanes de colima no están en colima está en el límite del estado de colima y el estado de jalisco